¿Qué tal alumnos? Les saluda el profesor Genaro Chumpitazzi Ramírez del área de educación física de nuestra querida institución educativa Alfredo Bonifaz. En esta ocasión vamos a iniciar el bimestre realizando un test de rendimiento físico. El test de rendimiento físico nos va a servir para evaluar el nivel de nuestras capacidades. Así, conforme vayan pasando los meses podemos realizar este test y determinar si nuestro cuerpo ha evolucionado o no. El test de rendimiento físico consiste en realizar cuatro ejercicios de fuerza. Si estuviéramos en el campo del colegio, podríamos realizar el de resistencia y el de velocidad. Por no tener este espacio, solo vamos a realizar los ejercicios de fuerza, los cuales son cuatro. Fuerza de brazos, fuerza de piernas, fuerza abdominal y fuerza lumbar. Cada ejercicio deberá durar 45 segundos para cuarto de secundaria y 50 segundos para quinto de secundaria. No se olviden que antes de realizar el test, debemos de calentar, hacer la activación morfocuncional y al final de realizar los test, hacer los estiramientos. La cantidad de ejercicios que realices no va a determinar quién es mejor y quién no. Cada alumno tiene su propia capacidad y sobre ello va a trabajar y va a empezar a evolucionar. Por ejemplo, quien hace cinco flexiones de brazo tiene el mismo trabajo que el que hace diez. Al final, los siguientes meses, vamos a determinar quién superó ese nivel. Para realizar la fuerza de brazos, fuerza abdominal y fuerza lumbar, podemos utilizar una colchoneta o de lo contrario, podemos utilizar como material de casa una sábana, la cual doblaremos de cierta forma que quede rectangular para el apoyo de nuestra espalda. Recuerden no hacer los abdominales en una superficie dura, puede ser dañino para su salud. Y vamos con la prueba de fuerza de brazos, que consiste en hacer flexiones. Para varones, vamos a flexionar como en las planchas. Para las chicas, se va a hacer con el apoyo de las rodillas, la conocida media plancha. Al flexionar, vamos a bajar el tronco junto con la cadera. Ahí. Este es el ejercicio correcto. No debemos dejar la cadera arriba. Esa posición es la incorrecta. Repetimos. Bajar el tronco con la cadera junto. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. El segundo ejercicio es fuerza de piernas, en el cual haremos saltos laterales continuos durante el tiempo que corresponde. Para este ejercicio, utilizaremos un platillo o de lo contrario, material que tenemos en casa. Una sandalia o una zapatilla. ¿Ok? La cual saltaremos uno por encima del otro. Los saltos se van a contar de uno en uno. No de dos en dos. El salto es uno por uno. ¿Ok? Entonces, colocaremos la zapatilla. Colocaremos la zapatilla. Y lo que vamos a hacer es realizar saltos laterales durante el tiempo que corresponde. ¿Ok? Si en caso me canso, como ahora me puedo haber cansado, me detengo y me recupero y continúo mis saltos. Recuerden, lo que no se detiene es el tiempo. Los saltos se realizan por encima. No adelante ni atrás de las zapatillas. ¿Ok? La siguiente prueba es la fuerza abdominal. En la cual hacemos la flexión del abdomen. ¿Ok? Vamos a trabajar con las rodillas flexionadas. Con las rodillas flexionadas. Tronco en el suelo. Manos. En el aire. En el pecho. O en la nuca. Lo dejamos libre en elección. Y vamos a subir y bajar. Durante 45 segundos o 50 según el grado que corresponda. Y ahí, si me canso, puedo descansar y continúo mis abdominales. Lo que no va a parar es el tiempo. Y por último, realizaremos la flexión lumbar. O sea, el trabajo de lumbares. El cual se hace, se realiza de cubito ventral. Manos en el aire, manos en la espalda o manos en la nuca. Según sea su elección. Y van a subir y bajar. Subir y bajar. Durante el tiempo que corresponda. Lo que no pueden hacer es rebotar. Eso no existe. Es subo y bajo. Subo y bajo. Muy bien jóvenes, espero que realicen el test con la mayor honestidad y la mayor intensidad para determinar su verdadero nivel. Espero verlos pronto. Cuídense mucho. Soulo양. Muy bien jóvenes. Sí. Sí. Bueno, conmigo.